Yo te puedo amar Y te olvidas que inventabas melodías Y en mi piel tú recorrías toda tu debilidad Hoy te alejas y te llevas mi alegría Te aseguro vida mía Yo no te podré olvidar Gracias, muchas gracias Y como les estaba diciendo de Puerto Rico Vengo yo brindándoles todo el amor de esa tierra Y como muchos otros artistas que estamos aquí Todos estamos contribuyendo a esta causa Y aquellas personas que no estén aquí con nosotros ahora Y que nos estén viendo en sus televisores Señores, aquí estamos todos esperándolos Con los brazos abiertos y esperando sus contribuciones Muchas gracias Es un día muy normal Se vive bien o mal Se habla por hablar Fin de un tiempo definido Tu verano ya dormido El amor ayer vivido Hoy recuerdo tu mirada Siempre fría, siempre falsa Siempre, siempre, siempre claro Puedo ser solo un error Nos hicimos un favor Al decirnos un adiós Hoy regreso a mi pasado Pero ya todo ha cambiado Ahora vivo mi vida Aunque del todo sola Porque amigos no hay tanto Son de tiempo y por hora Una radio que siempre Me acompaña suena fuerte Solo para olvidarme Que no estás presente Puedes estar muy serena Mas si te echo de menos Duermo el sueño que estamos Juntos y abrazados El verano de fiesta Ahora es triste y callado De momentos inciertos Ya no estás a mi lado Es un día muy normal Se vive bien o mal Se habla por hablar Fin de un tiempo definido De un verano ya dormido Y el amor ayer vivido Hoy regreso a mi pasado Pero todo ya ha cambiado Ahora vivo mi vida Aunque del todo sola Porque amigos no hay tanto Son de tiempo y por hora Una radio que siempre Me acompaña suena fuerte Solo para olvidarme Que no estás presente Poder estar muy serena Así te echo de menos Duermo el sueño que estamos Juntos y abrazados El verano de fiesta Ahora es triste y callado De momentos inciertos Ya no estás a mi lado Toda estar muy serena Mas si te echo de menos Duermo el sueño que estamos Juntos y abrazados El verano de fiesta Ahora es triste y callado De momentos inciertos Ya no estás a mi lado ¿Cómo es que dice la próxima? Puerto Rico Ah, ¿y la falda? Mírame, estoy aquí Ya estoy de vuelta ¿Cómo estás? Qué nuevo en ti Yo estoy perfecta Vivir ha sido una tormenta Sin ti mi vida Fue muy lenta Por eso vengo Hasta tu puerta Yo sé que a ti No te resistes No te resistes A mi cariña No puedo estar ya mi vida No te resistes A mi cariña Yo sé que estás loco por mí Bésame Bésame Abrazame Que la vida es muy corta Probéame Tómame Y tú miré Pues recuerda Eres hombre por mi bien Mírame Mírame Estoy aquí Ya estoy de vuelta No me da Que nuevo en ti Yo estoy perfecta Mi vida Mi vida ha sido una tormenta Sin ti mi vida Fue muy lenta Por eso vengo Hasta tu puerta Yo sé que a ti No te resistes No te resistes No te resistes A mi cariña No puedo estar ya mi vida No te resistes A mi cariña Yo sé que estás loco por mí Bésame Bésame Abrázame Que la vida es muy corta Aprovechame Tómame Estoy con usted Pues recuerda Eres hombre por mi Querida No te resistes A mi cariña No te resistes A mi cariña Fuerte el aplauso para despedir a Sandra Rogers que trajo todo el amor y el cariño de Puerto Rico a esta teletón 1984.